Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con mucho gusto en esta mañana de jueves, así que pues ya levántese, ánimo, buen día, jueves 19, 19 de septiembre, les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, celebrando o recordando un aniversario de lo que pasó hace qué, un año y hace 32 años, aquel famoso sismo, verdad, que causó tanto daño en la Ciudad de México, bueno y en algunas otras partes de la República, pero hace, ¿qué fue?, ¿qué fue?, dos años, ¿no?, dos, ya dos años, wow, han pasado cosas difíciles, esperamos que hoy no tener un cumpleaños de estos. Les saludamos con mucho gusto a usted que nos sintoniza ya a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde acá, desde el sur de la ciudad, donde transmitimos con mucho gusto, en vivo y en directo y a todo color. Gracias, gracias por estar en contacto con nosotros, esta mañana, esto es tiempo de despertar, y pues con mucho gusto, este, nos encomendamos a Dios en esta mañana, espero que usted también lo haga, despertando este día, pues que este sea el mejor día de nuestras vidas. Oremos al Padre Celestial, Dios, pedimos, Señor, tu misericordia y tu gracia en esta mañana, porque hemos venido, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, pero sobre todo esta mañana para escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, que lo que tú nos vas a hablar esta mañana sea lo que necesitemos y que nosotros podamos interpretar, porque lo primero es verdad, lo segundo es, cuestión nuestra, interpretar las Sagradas Escrituras para que podamos ponerlas en práctica. Señor, en el nombre de Jesús pedimos sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto para recibir la revelación que tú tienes para nosotros esta mañana. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque ciertamente hacemos, decimos o dejamos de hacer cosas que a ti no te agradan, Señor. O que te desagradan, Señor. Bendice, pues, este tiempo, Dios, el mensaje que tenemos, Señor, para nuestros radioescuchas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta mañana. Tenemos nuestros teléfonos para que usted se ponga en contacto con nosotros o pueda enviar su mensaje de texto, básicamente, porque hoy creo que no nos acompaña por acá nadie en el teléfono, pero tenemos el celular para que usted nos envíe un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp. es el 44-33-2505-68. Esa es para WhatsApp. Lo repito, 44-33-25-05-68. El teléfono directo es 3-24-44-63. Ahí está. El maestro lo sabe mejor que yo. Es decir, qué bueno que ya está con nosotros, maestro. Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Y vamos a la palabra de Dios que está allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, El versículo 6. Fíjese que es un versículo que muchas veces usamos, pero pocas veces le ponemos tanta atención como sé que este mañana Dios hará entre nosotros. Capítulo 11, versículo 6 del libro de Hebreos, que es el libro conocido, el capítulo conocido como el capítulo de la fe. Y dice así, pero sin fe es qué? Imposible agradar a Dios. Hasta ahí nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mañana venimos delante de Dios a pedirle que nos dé sabiduría. Hemos orado, hemos clamado esta mañana, porque sin fe estamos perdidos. Sin fe, esta nación está perdida. Sin fe, nuestra familia está perdida. Sin fe, cualquier persona anda perdida. Ahora, ¿qué le pasa a una persona que no tiene fe? Una persona que no tiene fe, tiene temor. Recuerde eso. El temor y la fe son inversamente proporcionales. Entonces, si nosotros no tenemos fe, va a haber temor. Va a haber temor. Y al temor le va a seguir la frustración. Porque una persona que no tiene fe se va a ver frustrada. ¿Por qué? Porque no va a encontrar, no va a alcanzar aquello que en su corazón anhela. Y pongámoslo esto a los diferentes niveles. Claro que estamos hablando de la fe en Dios. No estamos hablando de la fe en nosotros mismos. Porque una cosa es tener fe en nosotros mismos. Y es válido confiar en usted. Pero a final de cuentas no le alcanza. No es suficiente. No es suficiente. Y la fe, por muy importante que sea en uno mismo, es bueno, yo lo he dicho aquí, que es bueno tener fe en nosotros mismos. Pero no es suficiente. No, no es suficiente. No nos va a alcanzar para los momentos difíciles de la vida. Para eso solamente está la fe en Dios. La fe que Él nos ha dejado y nos ha dado una semilla de fe, dice la palabra de Dios. Él nos ha dado esa semilla de fe. Y yo le decía, si nosotros no tenemos esta fe en Dios, nos vamos a frustrar. Vamos a ser gente frustrada. Gente enojada. Amargada. Amargada es el final, es el punto final. Y deprimida. Ahora, nada más póngase a ver. La gente, cómo está en nuestra ciudad. Se nota. Se nota. La gente está enojada. Yo le platicaba el otro día, allí en el seminario de liderazgo, platicaba esta anécdota que me pasó a mí. Yo voy tranquilo manejando y sale por allá un muchacho en una moto, un hombre. Y se me cruza. Y llega y frena también. Entonces yo le digo, pasa adelante. Y este, y muevo la cabeza diciendo, pues, qué cuate, ¿no? O sea, pensando, diciendo, pues, es que le vi la cara de enojado. Y dije, todavía se enoja. Después de que pudo haber tenido un accidente, se enoja todavía. Y me moví la cabeza. Y fui y me estacioné unos metros adelante. Yo allí llegaba. Por eso no iba ni recio, no iba fuerte manejando rápido el carro, ¿no? Ya, allí estaba a punto, a diez metros de donde yo me iba a estacionar. Bueno, pues yo me estaciono. La persona esta se regresa en su moto y va y me dice, ¿qué? ¿Tiene algún problema? Digo yo, no, tú lo tienes. Me dijo, no, pero usted sí lo tiene porque movió la cabeza. Entonces, ah, le dije, o sea que yo ya no puedo mover la cabeza. Y entonces empezó a insultarme, a destatarme de decir que lo que quería era pleito. ¿Sabe por qué? ¿Con quién desquitar su frustración? Porque no tiene, no tienen paz. Estas personas no tienen paz en su corazón. La fe te va a traer paz. La fe te va a traer, este, esperanza. Porque dice, es pues, la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera. No tienen esperanza esta gente. No tienen paciencia. O sea, porque la esperanza va, esa es prima hermana de la paciencia. O a lo mejor son hermanas, yo creo. A lo mejor son hermanas. Porque la esperanza y la paciencia van juntas. Y si usted no sabe esperar, no es paciente, ya se está dando cuenta, ¿verdad? Que si nos hace falta fe. Porque andamos frustrados, andamos enojados, no tenemos esperanza y no tenemos paciencia. Y eso es peligroso. Ah, claro que sí. Eso es como la TNT. Se está haciendo una bombita ahí, se está llenando, aquella licuadora se está llenando y empieza a funcionar. Se mueve, se mueve, y después usted se toma un licuado de esos, y imagínese, sale, cómo sale a la calle. Y así estamos. Entonces, gente no tiene paz. Gente no tiene, tiene un nivel, como decimos, son de mecha corta. Y algunos sin mecha. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Hay frustración. Hay enojo. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos. No te afanes. Ten paz. Espera en el Señor. Confía en Dios. Estamos hablando de la fe en Dios. Porque si nosotros confiamos en nosotros mismos, nos vamos a equivocar. Ahora, mire, y este punto es el que quería tratar. Cuando nosotros empezamos a ver y a notar la falta de fe en nuestro corazón, fíjese, la falta de fe en nuestro corazón, vamos a poner nuestra fe, la falta de fe en Dios, vamos a poner nuestra fe en otras cosas. Y entonces empezamos a confiar en el hombre, en el ser humano, sí, en nuestras capacidades, nada más, en nuestras habilidades, ¿qué más? En el trabajo, sí, en el, hasta en nuestros hijos ponemos la, 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 este, esa fe. Entonces, estamos, todo lo que no, lo que no adora a Dios, sí, se llama idolatría. Entonces, estamos cambiando nuestra fe fuera de Dios y estamos siendo idólatras. Ese es el problema. Cuando el hombre se desespera o el hombre no conoce, porque también hay que entender que no conoce el plan de Dios y el mensaje de Dios, pues, seguramente va a poner su fe en otras cosas. Y muchas veces, este, nuestra fe está en el dinero, en el dinero, en las propiedades, en alguna cosa que te hace sentir que tú puedes, que tú vales y que sigues adelante, ¿sí? Que te hace sentir que estás viviendo y eso se llama idolatría. No, es que en mi trabajo, y fíjate que, tan es así, mi estimado maestro, que, que nos va a impedir, nos va a impedir, este, acercarnos a Dios. Es más, ¿sabes qué? Nos impide ir a la, a la iglesia. Ya no queremos saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque, eh, ya llegamos al momento en que decimos, ah, es que a mí Dios no me oye. A mí Dios no me hace caso. Y cuando vamos allá, eh, normalmente, eh, entre comillas normal, este, vamos por, por conseguir un, un favor, un favor, o sea, eh, un milagro. ¿Queremos el milagro? No, y, y está bien, yo no digo que no, pero el problema no es, no es que, el, el problema es lo que hay en tu corazón. Tú quieres que Dios te resuelva esa situación y seguir igual acá. O sea, o sea, no, pues a mí me dijeron que, que venía por un milagro. Sí, pues, pero lo importante, o sea, yo lo que quiero que ustedes esta mañana puedan entender, que lo que necesitamos es tener fe en Dios. Es confiar en Dios, es confiar en Dios, es creer en Dios, es saber, saber que Dios está detrás de todo, que Él es soberano y que Él es poderoso. Dijo, 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 dijo por ahí algún, este, predicador, dijo, Dios y yo somos mayoría. Lo vuelvo a repetir, Dios y yo somos mayoría, entrele quien le entre. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha ganado una sola batalla. No. Dios no ha perdido un solo litigio. Sí, mis abogados. Ahí estuvo David cuando se enfrentó al gigante y al ejército filisteo. Cuando lo hizo en el nombre del ejército. El ejército de Dios. De Dios. Del Dios de los ejércitos. En el nombre del Dios de los ejércitos. Cuando nosotros vamos en el nombre de Dios. Amados, yo, ayer, por cierto, se me quedó eso en el tintero. Yo decía, en el nombre de Dios es la firma en tu cheque. O sea, ¿quién te está avalando? O sea, ¿de quién es el cheque? Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está afirmando. A ver, alguien, dígame que no. Que no vale. ¿Con quién se enfrenta? Pues sí. Sí, dígame que no vale el cheque que yo tengo. Sí. Es un cheque al portador que Dios a mí me lo ha dado. ¿Por qué? Porque me lo firmó en el nombre. Todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús. O será hecho. ¡Guau! Entonces. Ok. ¿En dónde hay que cambiarlo? No lo va a cambiar en el banco del infierno. Porque ahí se lo van a negar. O a lo mejor le van a engañar. Le van a decir, sí, sí, le damos tantito. Pero tienes que venir. No, no, no. Es en el banco del cielo. Nuestra fe debe estar en Dios. Usted llega delante de Dios, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, traigo esta necesidad. ¿Sí? Y tu palabra dice que todo lo que pedirá el Padre en el nombre de Cristo Jesús, tú no lo concederás. Tú concederás las peticiones de nuestro corazón. A ver, haga algo. Cuando alguien tiene confianza en una persona porque ha convivido mucho tiempo con él, se atreve a pedirle favores grandes. Y es lo que nosotros necesitamos en un momento dado. Tener una buena relación con Dios para tener la confianza para poder pedirle. Y él lo más probable es que nos lo va a conceder si lo que estamos pidiendo nos edifica. Sí, exacto. Entonces, yo quiero que vaya conmigo allá en el libro de Éxodo. Está un ejemplo bien clásico. En el capítulo 32, versículo 1 en adelante. Pero vamos a ver unos dos versículos. Dice este libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire, en este versículo, de un plumazo borran a Moisés. El pueblo, el pueblo que no tiene fe. El pueblo que ha perdido la fe en Dios. En el Dios que lo sacó. Estaban viendo los milagros. Ok, Moisés se fue al monte Sinaí. Y a una entrevista con Dios. Una entrevista trascendental. Pero el pueblo se queda al mando de Aarón. Bajo la supervisión de Aarón, su hermano. Entonces, pues Aarón también ya estaba medio triste. ¿Titubeando? Ya estaba titubeando. Entonces, por eso Aarón dice, ¿Y ahora qué hago? Así como nosotros. ¿Y ahora qué hago? ¿Se sintió por un momento solo? Pues claro. Igual que usted. También igual que yo. Pero no por ello debemos dejar a Dios de nuestras vidas. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Y amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñenos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. Tres, jueves, seis de la tarde y domingo. Diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con mucho gusto a usted que nos está sintonizando a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las canteras rosas. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, Pastor, y buenos días a todo nuestro auditorio. Ya estamos dispuestos aquí a seguir compartiendo la palabra y a gozarnos en ella. Gracias a Dios. Por cierto, hoy tenemos reunión, ¿verdad? Sí, a las seis de la tarde tenemos nuestra reunión de Jueves de Milagros. Los esperamos por ahí en Calzada La Huerta, 2273, en el fraccionamiento de Los Pinos, casi frente a la Coca-Cola. Aquí en la ciudad de Morelia. Y si usted vive en esta ciudad, pues está invitado. Si usted vive cerca, también. Pero si usted vive lejos, le invitamos también a que usted se congreguen a un lugar donde se hable de la palabra de Dios, donde se adore a Dios con todo su corazón y una doctrina sana. Busque eso. Pídale a Dios dirección a través del Espíritu Santo que Él se la dará. Estoy completamente seguro porque Dios es fiel y Dios es bueno. Tenemos saludos, Maestro. Sí, un saludo ahí a la familia Arias Córdoba de la tenencia Morelos, también al señor Rogelio Chacón, a Humberto Valladares, Armando Aguirre, Miguel Ángel Rodríguez, a la familia Pérez Pacheco y a Roxana Acosta. Muy bien, saludos a Roxin. Saludos también para mi estimado el Joaquín. Yo creo que algo le pasó. Se quedó dormido. Se quedó dormido. Como el profesor el día de ayer. También por ahí Ram y Felipe, ahora se les durmió el gallo. Y también a Freddy. Bueno, no se abandonaron. Como abandonaron a Hernán Cortés en el huerto de los Olivos. No se preocupe. Saludos a mi amigo Sacramento León, que está allá en Francisco Villa. También a Joaquín Urrutia, digo, ya lo decíamos, Gloria León Sánchez en León, Guanajuato. Dije, Ricardo Urrutia, y a mi amigo el negro Rubén Mesa allá en el... Mercado de Abastos. Mercado de Abastos, vendiendo a toda la gente que nos escucha por ahí. Sus piñas, sí. Obvio, a todos, todos los del Mercado de Abastos, a Don Cosme, allá Israel León, y a toda la gente que trabaja. Y que ya... Se levantan muy temprano. Muy temprano, sí. La verdad es que sí. A las cuatro de la mañana ya están en la acción. Sí, me decía Susi. No, pero bien temprano. Por eso ya para ellos a las seis de la tarde ya espero. Sí, casi medianoche. Sí. Felicidades, bendiciones, ánimo, buen día, ya levántese. Esto es tiempo de despertar, y es tiempo de levantarse también. Este es un día que hizo el Señor, y dice la Biblia, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Levántese con buena actitud, buen ánimo, esperando lo mejor, porque lo mejor de su vida está por venir en Cristo Jesús. Dios les bendice. Mire, estamos hablando acerca de la falta de fe. El problema no es la fe. El problema es la falta de fe. ¿Sí? Y decíamos que cuando nosotros nos falta la fe, siempre ponemos la... Estamos hablando de la fe en Dios. Pero cuando nosotros nos falta fe en Dios, ponemos la fe en otras cosas. A veces en nosotros mismos. Y yo dije que es bueno, pero no es suficiente. Es bueno tener fe en uno mismo, pero no es suficiente. Y a veces ponemos la fe en las cosas. En las capacidades. En el trabajo. En el dinero. Está en la familia. Nuestra fe ya no está en Dios. Ya dependemos de otras cosas. Y luego por eso, porque quitamos nuestros ojos de Dios, empezamos a hacer cosas que no funcionan. Y que van a tener consecuencias. Y yo le decía que el problema de no tener fe es que empieza a cambiar su carácter, su temperamento. Ahora usted se siente frustrado. Está enojón. O enojada. O enojona. ¿Sí? Y luego no tiene paciencia. No tiene paciencia ni para con usted mismo. Ni para con los demás. No quiere ni que le hable. A veces así sucede. ¿Sí? Y ahora imagínate, maestro. La gente que está en atención a público. Sí. Y está en esa situación. Tiene falta de fe en Dios. Entonces, está desesperada. Lo he visto ahí en las oficinas de... Bueno, los dispensarios ahí en el Issste, en algunas personas, no en todas. Pero me ha tocado. Eso es lo que pasa. Por eso la gente que... Si no tiene a Dios en su corazón, si no tiene su fe en Dios, mire, la gente se ve amargada. Se ve triste. Y la verdad es que sí hay tristeza en su corazón. Porque nosotros decimos, un corazón que tiene a Cristo... Lo tiene todo. ...no puede estar triste. Y no. Y dijimos, pero un corazón que no tiene a Cristo... Sí puede estar triste. Seguro estará triste, ¿no? Entonces, por eso lo decíamos. Pero bueno, vamos al capítulo 32 del libro del Éxodo. La salida del pueblo de Egipto. Digo, del pueblo de Israel, de Egipto. Y dice otra vez el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, están buscando un pretexto. O sea, ellos ya perdieron la fe. Han perdido la fe en Dios. Entonces, ellos quieren poner su fe en otra cosa. En algo que se vea. En algo que se vea. Físicamente. En algo que palpen. Y luego, dice, y Aarón les dijo, Aarón, o sea, también, igual, ya había perdido la fe. Porque si Aarón no hubiese perdido la fe, él les hubiera dicho, espere, tengan paciencia. Pero no. Dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro. Dice, que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y tráedmelos. ¿Qué eran los arcillos? Eran los aretes. Aretes. Los aretes de oro. Que les habían dado los egipcios. Las egipcias, ¿ves? Que les habían dado. Sí. Sí, voluntariamente a fuerzas. ¿Saben cuánto tiene que salir? El versículo 3 dice, Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma, dice, con Buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, mire, mire, mire lo que pasa. ¿Por qué hicieron un becerro? ¿Por qué hicieron un becerro? No, 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 se pregunten por qué. ¿Y por qué no hicieron un caballo? Un caballo. O porque un camello, un camello era más, era más, más, más buena onda, ¿no? Pues eran los que andaban en el... No, ¿sabe por qué? Porque traían sus recuerdos. Ellos habían estado en Egipto, donde adoraban al buey Apis. El buey, el toro era un... Era un este... Era un dios en Egipto. Había varios dioses, pero a ellos les gustó ese. Porque era súper poderoso, según ellos. Porque le mataban animales precisamente para sacrificios y hacían sus bailes, sus... ¿Danzas? Sus danzas, ahí... Tunga, tunga, tunga. Imagínense. ¿Y ellos qué van a hacer? ¿Cuáles dioses van a ser? Los que se acordaban. ¿Cuáles dioses? Los que veían que les daban. Ahora, fíjense. El ser humano sigue siendo igual, igualito que el de la Biblia, del Éxodo. Nosotros, ¿sí? Igual también algunos rescatados ya del Egipto anterior donde estábamos, de nuestra vida pasada, como dice San Pedro, de una vana manera de vivir. Fuimos rescatados. ¿Pero qué? Nos volvemos atrás. A los ídolos que teníamos antes de conocer a Cristo. ¿Eh? ¿Y cuáles eran esos ídolos? ¿El dinero? El trabajo. El trabajo. ¿Por qué? Porque decimos, miren... Ay, antes de que yo me hiciera cristiano, me iba muy bien. Negocio que empezaba, negocio que triunfaba. Y uno le pregunta, ¿y qué negocio tenías? Bueno, tenía una venta de cerveza, tenía un motel y tenía... ¡Oh, sí! Pues, sí. Te iba bien. ¿Por qué? Pues, pues, el diablo te ayudaba bien, pero bien y bonito. ¿Sí? Y ahora, no, pues, ahora no. Pero aún no te quiere regresar. Pues, ¿qué tal si ponemos otra vez otro negocio como aquel? Y usted, fíjese, a veces, sin pensarlo, sin pensarlo, sin crear conciencia en su corazón, usted quiere volver atrás. Es más, ya se me quedó atrás. Ya se volvió atrás. Por eso no le dan ganas de ir a adorar a Dios. Por eso usted y yo... No, el pastor insiste mucho en que oremos, en que leamos la Biblia, en que nos congreguemos. O sea, ya me tiene aburrido hasta aquí de esas cosas. Y entonces, no, mejor vámonos de Pachanga, ¿no? ¿Sí? A nuestros dioses anteriores. No, hombre. El domingo, ¿a dónde íbamos? Pues, vamos a hacer carros, a chupar, pues, ¿qué es eso? ¿Sí o no? A la carnita asada. Carnita asada y otra no tan asada, maestro. Sí, no más caliente. O sea, very hot. Entonces, ahí está el problema. Sin fe te vas a regresar, amigo. Y sin fe te va a ir como en feria. No, si vemos lo que pasó aquí después de esto. No, 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 no. Y es que yo, yo sí le tengo temor de Dios. Cuando la gente dice, el temor de Dios es la sabiduría. Sí, yo digo, sí es cierto, sí es cierto. Pero, dice, aunque el temor debe ser reverente, mangos. Yo sí le tengo miedo a Dios. ¿En serio? ¿Por qué? Porque sé que cuando uno se porta mal, y como los hijos se portan mal, y el papá, ¿qué tiene que hacer? Corregirlos. Y Dios, ¿qué crees que nos va a hacer? O sea, nos va a sobar el lomo. Sí, hijo, síguele por ahí. Mangos, en el puesto le va a llegar. Con la varita. Sí. Y nos va a llegar. Y luego, ay, ¿por qué? ¿Por qué habré chocado? ¿Por qué? ¿Por qué se me perdió el dinero? Ay, ¿por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué está enfermado? Y usted dice, híjole. No, no más que no, no hilamos esto. Pensamos que aquello es diferente. Oye, y tiene razón. Pensamos que estos problemas que estoy pasando no tienen nada que ver con Dios. Y es todo lo contrario. Dios está detrás de todas las cosas. Y como, y le voy a decir este, este pensamiento. Él nos compró. ¿Con su sangre? A precio muy caro. Mire, ahora que estaban viendo ahí que se vendía el, ¿cómo se llama? El avión. El Neymar, ¿no? Que se vendía. Y, oye, doscientos veinte millones de euros, dije yo, santo, Dios. Pero, ¿sabe qué? Usted vale más que el Neymar. Sí, usted vale más que el Neymar. Porque el precio que Dios pagó por usted es mayor. Ahora, le voy a decir una cosa. De Jesucristo en la cruz. Hasta la última gota de sangre derramada en esa cruz. Ahora, ¿usted cómo cuida algo que le cuesta a usted? Mucho. Si, si no le costara, si algo que no le cuesta a usted, lo descuida. Por eso yo les digo, gástense usted, porque la herencia que le van a dejar a sus hijos se la va a gastar su nuera o su yerno. ¿Qué cree? Que el carro que usted cuidaba tan bonito y ahí sacándole el lustre, de pronto, ya a los quince días de que usted lo enterraron, chocó el yerno. Y como venía bien happy, y dijo, pues ahora sí, mira, mira, suegro, ¿tú qué no me querías prestar el carro? Y vas. Lo embarra en las paredes por ahí. ¿Y qué crees? Mejor vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanece hoy. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñenos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. Tres, jueves, seis de la tarde. Y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Tengo todavía saludos aquí para la familia Gaitán, para Oli, Vicky, todas sus hermanas. Bendiciones. Gracias por estar en compañía de nosotros en esta mañana. También para la gente que nos está escuchando esta mañana, que son, o que pertenecen al SAT, a gente que trabaja en la hacienda. Sí, pudientes. Aunque a muchos les da miedo el SAT, son buenas gente. Les bendiga. También a la gente del Registro Civil, por ahí está Alejandra, Alejandra Espinosa, bendiciones. Y en el SAT, pues allá está la licenciada, ahí se me falta el nombre, Adriana, bendiciones. También saludos a la gente de Policía y Tránsito, me dijeron. También nos escuchan muchos elementos de tránsito. Nos escuchan saludos y bendiciones también en el Seguro Social. Un saludo en el Issste y en Salubridad, en el Hospital Civil, en el Hospital Infantil. Un saludo para todos ellos en el Hospital de Oncología. Gracias por estar escuchándonos en esta mañana. Y sobre todo, oramos por los enfermos. Que Dios los bendiga, a los doctores que les dé sabiduría. Y a usted que les dé paciencia y esperanza para salir adelante. Dios les bendice. Tenemos más saludos. Sí, un saludo por ahí para el señor Jorge Chávez, que cumple años. Y para su hija Cintia Chávez, que presenta su examen recepcional. Oramos para que todo salga muy bien. También para la familia Corsas Jiménez. Jerónimo y su esposa Mari, de allá de San José Coapa. Gabino León, de Valle de Santiago, que por allá nos están escuchando. Gracias, gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, recordarles que hoy tenemos reunión a las seis de la tarde, allá en Fuente de Vida. En Fuente de Vida, ahí en Calzada la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, en el fraccionamiento de los pinos, casi frente a la coca. Allí estaremos esta tarde, le invitamos de todo corazón, vengase, vamos a adorar a Dios. No ande adorando becerros. No. Dice la palabra de Dios, que estaba leyendo allá en el capítulo treinta y dos del libro de Éxodo. Este, nos quedamos en el versículo, ya no me acuerdo. En el cuatro. En el cuatro. Dice el cinco, vamos ahora al cinco. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Claro, mire, mire, qué contradicción, ¿no? Y la misma contradicción que hoy el ser humano, que nosotros, vaya, cometemos. Decimos, ah, es que yo quiero estar bien con Dios, pero ando con un pie, y afuera y otro adentro. Es decir, claudicando, dijo el profeta Elías. Es decir, balanceándonos. Un rato decimos para allá, y otro para acá. Y otro adentro. Sí, entonces, ese es el problema, y ese es el riesgo, querido amigo. Que, yo digo, está bien, pues, que vaya un día, pero el día que no va, el día que se pierde usted, o el día que usted pierde, más bien, la relación con Dios, y vamos a ser honestos, ¿cómo se pierde la relación con Dios? Lo único que hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. El pecado. Así de sencillo, así de sencillo, así de sencillo, es el problema. Y si nosotros, justo en ese momento, el Señor nos toma cuentas, dice, ya sabes qué, vamos a arreglar cuentas. ¿Dónde estás ahorita? Ay, señores, espérame tantito, voy para el otro. No, ya no se puede. No, entonces, tenemos que ser fieles a Dios. Sí. Y yo decía, al inicio, la solución para esta nación, solamente la encontramos en Dios. Olvídese, olvídese ahora de lo que nos dan, del atole que nos están dando. ¿Sí? Nada, nada de lo que, de lo que el hombre ha pensado, ha servido. Si ya está, aquí los principios, este, bíblicos, los principios cristianos, ahí están, palpables. Y dice, dice este, este versículo, creo que es el 5, ¿verdad? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, mire, ahí está el ídolo. Y pregonó a Aarón, o sea, él fue lo que dijo, la invitación. Y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Para el Señor. Para Dios, dijo. Mañana vamos a hacer una fiesta para Dios. Oye, oye, pero, ¿y el becerro qué tiene que hacer aquí? Sí, y le hicieron un altar. Y mire, usted hace su, no voy a decir que tiene su becerro, ya medio crecidito, y le hace un altar. Es primero, fíjese, el ídolo es lo que usted pone en primer lugar. Ay, es que yo no puedo vivir sin el fútbol. Yo no puedo vivir sin mi amiguito, sin mi amiguita, ¿sí? Y para usted es más importante, es que van a venir mis hijos. Y es el único día que pueden venir, y pues Dios que se aguante. Que se aguante. Así, así que se aguante. ¿Sabes quién es el que se va a aguantar? Sí, ¿sí? ¿Sabes? Y dice, yo le estoy poniendo eso. Mire, no estoy enojado, no tengo nada que ver. Dios nos mandó a predicar aquí esta mañana con este mensaje. Es más, yo ni quería. Pero ahí está, es mensaje, es claro. O le entramos, o nos quedamos. Así de fácil. Usted quiere vivir en una situación de veras difícil, siga por donde va. Pero quiere ver la mano de Dios en su vida. Mire, para empezar, si su fe está puesta en Dios, usted tendrá paz. Usted tendrá paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Para empezar, las cosas que, las grandes dificultades que hay en este mundo, no le afectarán. Y si le afectan, será lo mínimo. Porque serán para darse cuenta de que usted tiene la paz de Dios. De que usted tiene el gozo del Señor, que es su fortaleza. El gozo que es interno, el gozo de su salvación, el saber que su destino ha sido cambiado por una eternidad. No, no, no. Si esto no es poca cosa. Su vida cambió para bien, no para mal. Y entonces, ahora dice, wow, yo me ando, ay, este, afanando. Dije, por nada, ¿estáis qué? Afanosos. No se preocupe. Mire, las aves, dice, no siembran. Y sin embargo, nunca se quedan sin comer. Los, los lirios del campo se visten tan hermosos y no hilan, ¿sí? Ni van a Gucci, ni a Tommy, y esa. Vea, y tienen el mejor perfume. Vea eso, a mí me impresionan esos detalles que decía Jesús. Porque nosotros andamos afanados. ¿Por las cosas? Por las cosas. Y dice, mas buscad primeramente. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá. Por añadidura. Pero, pero andamos buscando las añadiduras. Confíe en Dios. Ok, decíamos el día de ayer, confíe en Dios y actúe. Porque Dios bendice lo que hacemos, no lo que pensamos hacer. ¿Sí? O sea, no sea de las ranas que se quedaron allí en el, en el madero. No, 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 aviéntese. Pero confiando en Dios. Estamos esperando la, 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 la bendición de Dios. Y la va a recibir. Y la va a recibir. Porque en el nombre de Jesús. El poderoso nombre de Jesús. Es el que le, el que le sostiene. Así que, yo le invito a que esta tarde se venga con nosotros a adorar al Señor. ¿Está pasando por alguna tribulación? ¿Está enfermo? Este, tiene alguna necesidad allí en su corazón que, que no lo ha comentado con nadie. Sí, tiene ese diagnóstico que le dieron, raro, ese problema legal, ese problema financiero. Yo no le, se lo voy a resolver, ninguna de esas cosas. Pero tengo alguien que sí lo puede resolver. Nuestro Dios poderoso. Y en el nombre de Jesús, otra vez, ¿quién no le querrá cambiar ese cheque? Porque, solamente, Dios lo puede hacer. Y para Dios no hay nada imposible. Yo creo que así es. Déjeme orar por usted. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta, por este mensaje, por esta palabra. Te pedimos que la sellez en nuestro corazón, que nunca se nos olvide. Y que no seamos como el pueblo de Israel. Idólatras, que nos volvamos atrás. Ese es el problema, Señor. Guárdanos, sosténos. Y si algunos de nosotros nos hemos vuelto atrás, Señor, extiende tu mano sobre nosotros. Vuelvenos a sacar, Señor. Queremos estar contigo. Perdona nuestros pecados. Si usted me está escuchando por primera vez esta mañana, este mensaje es para usted. Y dígale, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo sé que moriste en una cruz, pero sé que resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido, Dios, que bendigas mi vida, que me perdones y que vengas a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos, Maestro. Bendiciones, que tengan un excelente día. Oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, hágalo. Es libre y voluntario, pero es la manera como Dios le bendecirá. Ahí están nuestros números de cuenta, Maestro. Banamex 542-40-115 y en HSBC 404-524-1882. Dios les bendiga. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Espérala.